Esta es mi carta al mundo que nunca me habló. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson. Mirad qué criatura tan divina. ¿Qué porte tan noble tiene? Como un emperador romano. Nerón, esperemos que sea igual de malvado. Señorita Dickinson, ¿qué dice? ¿Qué digo, señor? No va a arrodillarse y a entregarse a Dios. No, señor, no voy a arrodillarme. ¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales? Ya que no pude pararme por la muerte, ella tuvo la amabilidad de pararse por mí.